¡Fuarte vive! ¡Fuarte vive! ¡Fuarte vive! ¡Fuarte vive! ¡Fuarte vive! Se trata de un masivo desplazamiento humano. Los que se desplazan del país vecino a través de la frontera dominicana desnacionalizan el empleo, la cultura, devuelven el presupuesto sanitario, incrementan el gasto en educación y en inseguridad pública. No puede coincidir con los consabidos planes del alto poder estratégico del imperio y de las grandes potencias económicas que quieren desplazarse de su responsabilidad para la realidad de aquí. Es en el hogar donde nuestros niños, niñas y adolescentes deben aprender al amor a Dios y el amor a la patria. Y es nuestra responsabilidad como mujeres que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan a amar a Dios y a valorar la patria, a valorar nuestra soberanía, a saludar la bandera, a respetar los símbolos patrios. No dejemos eso a las escuelas, que ya hemos visto que las escuelas han sacado la moral y física. ¡Gracias! ¡Gracias!